Al preguntar quién es el mejor candidato para la alcaldía de San Salvador, el 34.6% de los encuestados dice que es Mario Durán y el 34.2% se inclina por Ernesto Mason. Al focalizar la consulta en si las personas tuvieran que escoger entre Ernesto Mason y Mario Durán para alcalde de San Salvador, vemos que un 43.3% se decantó por el candidato de Gana Nuevas Ideas, Mario Durán, mientras que un 41.5% expresó a Ernesto Mason. Al decidir por candidatos, la diferencia entre los dos principales contendientes no es relevante. Sin embargo, los números cambian al preguntar por cuál partido votaría para la alcaldía de San Salvador. En este caso vemos como un 13.2% de los capitalinos indicó que ninguno que anularía o se abstendría de votar. Un 38.2% expresó que votaría por Nuevas Ideas, un 26.2% señaló que lo haría por ARENA, un 4.2% mencionó al FMLN. Y estos resultados muestran una variación al hacer el ensayo de marcar la papeleta. Que un 34.7% del total de capitalinos que accedió a hacer esta simulación marcó la bandera del partido Nuevas Ideas. Un 25.3% de este grupo marcó la bandera de Gana. Un 19.8% marcó la bandera de ARENA. Respecto a los problemas de San Salvador, los capitalinos creen que el próximo alcalde debe enfocarse en tres temas principales. Mejorar la reconexión de la basura, la seguridad del municipio y la reparación de calles. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.